Noticias Belgrano.com, las noticias minuto a minuto. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Mi nombre es Jorge Cadet, papá de Luanda, asesinada por Eduardo Vázquez, que fue un baterista de callejero y hoy está teniendo una condena de cadena perpetua, en el penal de 6 a por ahora. Bueno, solo les quiero decirles que comparto lo que dijo la compañera, que habló primero. Indudablemente el tema de violencia hacia la mujer, que puede terminar en un femicidio, y cada 30 horas se lleva a una mujer en la Argentina, asesinada por su marido, pareja, pareja circunstancial, concubino. Es un problema que no solo tiene nuestra sociedad, sino que tiene toda la sociedad del mundo, que tiene un nombre. Los chicos no nacen femicidas, se hacen, más que no nació femicida, la sociedad no hizo femicida, la sociedad machista y patriarcal, que hace que el hombre considere a la mujer un objeto, propiedad de él, como si puede ser un auto, como si puede ser un perro. Esta es la lucha, y para esta lucha el camino pasa, por un lado, por luchar, fundamentalmente luchar. Yo digo que lo que se ha conseguido en nuestro país, leyes, que incluso no se cumplen, como la 26485 que mencionó la compañera que habló antes, necesitamos políticas, necesitamos políticas de Estado, en donde el tema género sea tratado en profundidad, el tema de violencia hacia la mujer es transversal, transversal política, social, económica y culturalmente, inclusive religiosamente. Las víctimas no tienen partido, no tienen religión, no tienen puesto económico, son víctimas de género, de violencia, mujeres desde las clases más humildes hasta las clases más encumbradas, porque el problema es un problema social muy profundo. Adhiero a lo que dijo la compañera, a la lucha por mejores presupuestos, lo que se ha conseguido, acá está presente una mujer policía, que tenemos con miseria de la mujer, que es una conquista, que tenemos que mejorar, indudablemente, que tenemos, con nuestro trabajo, con nuestra lucha permanente, vamos a ir mejorando, pero, indudablemente, que seguirán mujeres muriendo cada 30 horas, hasta no cambiar el paradigma machista y patriarcal de la sociedad. Por eso, yo siempre hago en la pie, en donde me toca hablar, y hacer en la pie en el tema de la educación. Y justamente la ley 26485, plantea que desde jardín de infantes, primaria, secundaria y universitaria, exista la materia de violencia y la materia de género, para darle a nuestros chicos paraílos, formando y para irnos sacando de esta mentalidad machista y patriarcal. Esta ley no se cumple. Es una ley nacional votada por unanimidad. O sea, todo el espectro político argentino en el Senado y en la Cámara de Diputados lo votó por y no se cumple. Esta es la lucha, pero yo creo que vamos avanzando, porque nosotros somos militantes de comisiones, recorremos todo el país. Ayer estuvimos en Cañada de Gómez, donde hicimos un acto en un colegio con 400 alumnos. Luego estuvimos en la plaza principal con la intendente, con las fuerzas vivas, inaugurando también un mango rojo en el hospital. Estuvimos en Carcaraña y se producen estas reuniones. Esto es lo que nos va a dar que no haya mujeres muertas cada 30 horas. Lamentablemente vamos a tener que esperar, no esperar, luchar durante mucho tiempo para conseguirlo. La verdad que me siento muy emocionado de ver estos chiquitos con sus instrumentos. Este es un camino hermoso también para nuestra juventud, para nuestros chicos. Es realmente emocionante. Y les agradezco a todos porque cada uno de ustedes también son voces, son portavoces de esta lucha que hacen para terminar con esta violencia. Gracias, muchas gracias.